¡This is the real-real-real-real-real-real! ¡Mi auto! ¿Quién hizo esto? ¿Habrán sido ellos? ¡Esos ni- ¡COOOOÑOOOO ¡METRIN Y ARRESTE A ESOS BANDAS! ¡Hijo de puta! Esto es lo que pasa cuando se meten con Keylor Esto es lo que pasa Esto es lo que pa- y y que pasa esto es lo que pasa hijo de pueblo muros es una hijo de y KCON ¡Dabajo! descuide señor robinson cuidaremos着 su casa mientras ¡Aaaaaaah!